Con este hack puedes hacer un doblador de ropa, entonces con una caja es importante que tenga más largo que ancho Primero le recorté en dos pedazos iguales y largos que van a los lados y dos pedazos más que van en el centro Estos son casi cuadrados, en total deben quedar cuatro pedazos iguales, dos largos y dos anchos Les uní con cinta adhesiva y así quedaron, con una camiseta le puse en el centro Y solo hay que mover los pedazos de cartón de esta manera para que vaya dando forma y queda bien doblada Nota, prepárate para doblar la ropa más rápido este fin de semana, si se cumple